Y vamos ahora con Víctor Galvez, quien nos reporta un accidente sobre la autopista México-Puebla. Buenos días, Víctor. Adelante. Claudia, Javier, muy buenos días. Un accidente que tiene unos minutos que acaba de suceder. Es la autopista México-Puebla, kilómetro 21, con dirección hacia la Ciudad de México, en los límites de la alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Chalco, en el Estado de México, en donde se han movilizado elementos de la Guardia Nacional, personal de caminos y puentes federales. Y es que tenemos una camioneta volcada. Son tres vehículos involucrados en este percance. Son dos camionetas y un vehículo particular. El exceso de velocidad ha provocado que uno de ellos quede totalmente volcado y afectando la movilidad principalmente para muchísimos automovilistas que a esta hora de la mañana se trasladan con destino hacia la Ciudad de México. El accidente ocupa uno de los carriles a la circulación. Es el carril de alta. Ha aplapsado la movilidad. En el mejor de los casos se encuentra, tanto en carriles centrales como laterales, la circulación a vuelta de rueda. De las personas que venían a bordo de los vehículos, solamente dos presentan golpes leves. Afortunadamente, las camionetas venían vacías. La unidad todavía continúa volcada. En los próximos minutos realizarán los trabajos pertinentes por parte de las autoridades para reincorporarlo en su posición normal y así poder realizar las maniobras y retirar todos los vehículos involucrados en este aparatoso accidente. A manejar con precaución, manejar con muchísimo cuidado, tener paciencia para los que van a salir en los próximos minutos sobre la autopista México-Puebla. La circulación se encuentra muy afectada con destino hacia la Ciudad de México. Claudia, Javier, la información que tenemos. Así es, Víctor. A manejar con paciencia, con tolerancia y tener mucho cuidado porque, como lo mencionamos anteriormente, hay muchísimas lluvias y esto pone en más riesgo a los automovilistas y a las personas que transiten por allí. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes. Excelente día. Claro que sí, igualmente.